Jorge, bien. Palabras textuales del Ministro, el Jefe de Ministros, que habló un ratito y lo señaló a Carlos de Grandes, Carlitos, como le dicen aquí, como le decimos todos, el Intendente de Puerto San Martín. Gracias, gracias, Coqui, por el pase. Darte la bienvenida una vez más aquí a nuestra ciudad. Bueno, nos acordábamos cuando tuvimos estos 10 minutos, apenas bajó del helicóptero, de aquella visita a la ciudad de Pérez con el ex presidente en aquel momento, Néstor Kirchner. Me tocó dirigir una palabra a través del foro de Intendente al cual represento y presido y que te manda salud a una veintena de intendentes justicialistas que están luchando aquí en la provincia de Santa Fe para recuperarla. Pero bueno, hoy nos trae una vez más al asombro y mientras Juárez hacía estos anuncios que son maravillosos para el trabajador, yo pensaba y me transportaba muchísimos años atrás y por ahí veía algunos trabajadores jubilados de la cooperativa portuaria, amigo de toda la vida, amigo de toda la vida desde el bar y me acordaba de cuando llamaban a la gente ahí en la esquina, le decía a Coqui cuando veníamos en esta esquina, llamaban a la gente a dedo y hoy cuando Coqui ponía el dedo en esto que es una maravilla, como hoy el trabajador va a saber donde le corresponde trabajar, creo que se ha cumplido. Y se ha cumplido también desde nuestra función, desde la política, porque también soñábamos con Hermes en aquel momento que yo ni soñaba ser candidato a concejal o llevar cuatro mandatos como intendente, nunca pensábamos y soñábamos y con Marinuzzi y Hermes de cambiar esta ciudad. Y creo que también hemos cumplido en ese aspecto, porque bueno, tanto nosotros como con el apoyo del modelo de gobierno que está llevando adelante primero Néstor, hoy Cristina, hemos podido lograr que se fijen en ciudades chicas como las nuestras, que no movemos el amperímetro políticamente a nivel nacional y hemos tenido la posibilidad de acceder a cuanto plan haya dado este gobierno nacional. Entonces, mi agradecimiento, Coqui, hacia nuestra Presidenta por todo lo que nos ha hecho. Plan PROMEBA, Plan Federal de Viviendas, bueno, todo lo que significa los planes de Madre de Siete Hijos, estas leyes estaban de la época de Perón, pero lo único que le puso dinero para que salieran estas pensiones graciables por incapacidad y por Madre de Siete Hijos fue este gobierno que piensa en los que menos tienen. Para un dirigente social como Carlos de Grandi, es un orgullo poder trabajar con un gobierno que se fija en los que menos tienen. Así que, nada, quiero que agradecer una vez más, como lo hice, cuando tiran pálidas desde los grupos hegemónicos, aquí en esta ciudad se inauguraron cuatro fábricas el año pasado. Se lo decía la Presidenta cuando tuvimos la videoconferencia e inaugurábamos Profertil. Una empresa alemana vino a nuestra ciudad. Entonces, no está tan mal como se dice lo que necesitamos, que seguramente hacen falta muchas cosas, con esto como en la familia. Nunca lográs tener todo lo que necesitas. Y un gobierno también seguramente es difícil. Y más cuando hacen contra de la manera sistemática que lo vienen haciendo. Ojalá, Dios nos ilumine, que tengamos humildad y que podamos trabajar todos juntos por tener una Argentina mejor. Muchísimas gracias. Y a continuación, entonces, las palabras del señor Jefe de Gabinete, el Jefe de Ministros de la República Argentina, el contador Jorge Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ya buenas tardes porque hemos pasado el mediodía. Quiero agradecer a Claudia, a Hermes y a Carlos por la deferencia de compartir este breve acto con ustedes. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias, simplemente quiero transmitirles lo siguiente. Hemos tenido la posibilidad de reunirnos por disposición de la Presidenta de la Nación en la Jefatura de Gabinete de Ministros para generar las condiciones que permitan tener paz social. Esto es, que trabajadores y empresarios puedan acordar desde tarifas hasta los mecanismos de funcionamiento de la actividad portuaria, porque entendemos que es vital para generar influjo de divisas para el país. Ustedes saben lo importante que es su trabajo y cómo lo hacen y el impacto que esto tiene para todo el país. Entonces, en estas reuniones, Hermes me invitó y me dijo, quiero que me acompañes a la inauguración del Centro de Contrataciones. Y aquí estoy, en agradecimiento a esa voluntad de trabajo y sobre todo porque vengo también de UGES porque pusimos en marcha un frigorífico que implica tener a 510 trabajadores que han recuperado sus fuentes de trabajo. Hoy es, como ustedes saben, para los católicos la conmemoración de Santa Rita de Casia, 22 de mayo. Y Santa Rita es la abogada de lo imposible. Y la verdad es que pareciera imposible pensar lo que contaba Hermes desde 1969 hasta la fecha en la evolución de esta cooperativa, de casi 45 trabajadores a más de 700. Pero sobre todo hemos podido ver el Centro de Emergencia con una logística de emergentología que no lo tiene nadie en el país, se lo puedo asegurar. Por lo tanto, felicitaciones porque eso es realmente pensar en el trabajador y pensar en las personas. Y este Centro de Contrataciones creo que debe ser la envidia de todos los puertos porque implica un sistema de identificación de los trabajadores, de asignación de actividad portuaria, de seguimiento a sus actividades. Por eso, la verdad es que es muy bueno pensar que los trabajadores organizados en instituciones cooperativas pueden reivindicar la función de cada uno de los trabajadores. Por eso, hoy observamos esta decisión de la cooperativa, porque quiero aclarar para que nadie interprete mal. El mismo no imponible es una cuestión de legislación nacional. Lo que ha hecho Hermes es disponer de recursos de la cooperativa para que cada trabajador perciba plenamente. Eso es algo, un gesto extraordinario desde el punto de vista de la cooperativa y de Hermes. Entonces, esto también es importante considerar, porque si hoy son más de 700 trabajadores que están debidamente identificados, que tienen obra social, que tienen cobertura previsional, que tienen trabajo, que tienen tecnología, es porque existe un liderazgo desde el punto de vista sindical que así lo permite. Y eso es bueno que lo defiendan. Ustedes tienen que ser capaces de defender sus instituciones sindicales, esta cooperativa que ha permitido un progreso social de muchas familias. Entonces, vengo aquí también para ratificar un compromiso. Ustedes tienen en poder de la cooperativa 130 lotes urbanos. Y mi compromiso es trabajar el financiamiento del programa Procrear para que podamos garantizar la construcción de 130 viviendas. Tener un trabajo estable, tener cobertura social, tener un ingreso digno, también implica para las familias de los trabajadores, de ustedes como trabajadores, tener una vivienda digna. Es completar el progreso de carácter social. Por eso estoy aquí porque lo ha recomendado claramente nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para felicitarlos por lo que han hecho, para felicitarlos por lo que seguramente van a seguir haciendo y para felicitarlos por el compromiso de defender claramente a su sindicato y también a su cooperativa. Porque esa es la manera de lograr la dignidad de cada familia trabajadora. De manera que para mí es un gran gusto compartir este momento. Lamento no poder quedarme a almorzar porque me dijeron que acá hacen muy buenos asados de todo tipo de gusto y color. Pero tengo que seguir trabajando por una serie de cuestiones que me ha encomendado expresamente la Presidenta de la Nación. Así que para mí, vuelvo a insistir, es un gran gusto compartir este acto con ustedes. Quiero felicitarlos de todo corazón por lo que vi desde el centro de emergencias a este centro de contrataciones y porque puedo mirarlos a cada uno de ustedes como trabajadores y ver que de la mano de esta institución han promovido un trabajo extraordinario. Y ya lo decía Carlos también respecto a lo que significa para Puerto San Martín y para todas las comunidades aledañas este enorme esfuerzo de los trabajadores para construir una gran Argentina que todos nos merecemos. Y un último mensaje. Argentina tiene un gran desafío que es el desafío de lograr una logística integrada de alta calidad. Eso significa tener una industria para el desarrollo fluvial y el aprovechamiento marítimo. Argentina tiene esta hidrovía de cerca de 3.400 kilómetros de extensión que se extiende por los ríos Paraná y Paraguay desde Palmira a Puerto Cáceres. Tenemos puertos fluviales que son privados pero también públicos. Y tenemos el firme compromiso de la Presidenta de la Nación de impulsar el desarrollo de la industria fluvial. De la fabricación de barcazas, de fabricación de remolcadores a los efectos de garantizar una logística integrada que nos permita el transporte de nuestra producción a menores costos para lograr más integración de la cadena de valor desarrollar la base industrial, promover empleo sustentable y aumentar las exportaciones. Y eso se logra en la economía moderna con mejor logística. Como ustedes lo hacen, lo que ustedes están haciendo es mejorar la logística. Me decía Hermes que ustedes lograron el récord de cargar para Renova un buque de 48.000 toneladas en 24 horas. Eso se llama logística de alta calidad que abarata costos y permite optimizar el funcionamiento de la cadena de valor. De eso se trata. Para eso hay que tener liderazgo político como lo tiene nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y para eso también es necesario tener el liderazgo de empresarios, sindicatos y cooperativas. Pero también tiene que haber algo muy importante que es el trabajo abnegado de los trabajadores. Y los trabajadores que trabajan abnegadamente merecen una retribución justa, un salario digno porque esa es la base del crecimiento armónico de una sociedad. Simplemente muchas gracias por invitarme, simplemente muchas gracias por permitir compartir con ustedes este evento y muchas gracias por enseñarme que el camino que estamos transitando es el correcto, en donde el Estado conjuntamente con los trabajadores va forjando la dignidad del pueblo argentino. Muchas gracias. Bien, para finalizar, el Intendente Carlos de Grandis va a hacer entrega de la habilitación oficial de NANAC para que puedan funcionar de forma oficialmente habilitados los helicópteros del CREP, del Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias. Otro logro más de los trabajadores. Alejandro Ramos, el Secretario de Transporte de la Nación. Eso es lo que quería expresarle. Quería expresarle que Alejandro Ramos, que inicialmente los iba a acompañar, no pudo venir, pero él ha sido un gestor importante o trascendental de este permiso y también quería mandarles cálidas a la ocasión. Muchas gracias. Hola. A mis amigos perpeturianos, los aprecio, los quiero mucho. Felicidades. Bien, finalizamos así esta parte entonces. Ya están las instalaciones del CDC, disponible para la visita. Los invitamos a quienes quieran hacerlo. Se están retirando las autoridades.